En otra información, tiene que usar su cubrebocas Hola que tal amantes de la cocina, ya estamos aquí en un nuevo video Hoy vamos a preparar una sopa de... Sobras Sopra... Sopras? No, tú soplas Vamos a ir al refri, vamos a revisar que sobrantes de comida, de verdura que tenemos ahí Los podemos ocupar para hacer esta sopa, no? Exacto No tenemos ni la menor idea que es lo que nos vamos a encontrar ahí Pero pues... ¿Y si hay algo que ya nos sirva? No, pues ya lo tiramos Eso no Funciona Si, no, eso no, eso no Vamos a ocupar, yo me imagino que va a ser verdura, este... Limón, cebolla Si, no sé, cositas ahí que tengan por ahí de que compraron un kilo de X cosa y... ¿Fue lo que sobró? Le sobró poquitito y eso es lo que vamos a ocupar, así que pues... Vamos a ver lo que tenemos en nuestro refri Ok amigos, también vamos a checar lo que tenemos en nuestro huerto Claro que sí, tenemos un huerto, piensen que no, pero sí, tenemos un huerto Si se dice huerto, ¿no? Huerto, hortaliza Hortaliza Sembradillo Parcela Parcela Si se le dice, ¿no? Parcela 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 No, yo conozco un parce, ¿qué pasó, parce? Bueno, vamos a checar lo que tenemos en nuestro huerto, nuestro plantillo, sembradillo, como ustedes le quieran decir Vamos a checarlo amigos y regresamos A ver que es lo que encontramos ahí también, que por ahí Que lo que por ahí haya Obviamente es fresco y de calidad, ¿no? Claro que sí, vamos amigos Vámonos Vámonos Creo que sí, ¿no? Pues sí, yo creo Sí, yo creo racita racita hemos terminado de buscar los ingredientes en nuestro refri y eso es lo que nos encontramos encontramos un par de papas también en nuestro huerto logramos sacar unas dos hojas de acelga y unas cuantas zanahorias y pues ya saben esta sopa va a ser sopa de sobras aquí pueden agregar chayote pueden agregar chícharos caldo de alguna carne que cocieron esta sopa de sobras le pueden agregar pues lo que ustedes quieran obviamente a conciencia no quieran agregar una fresa no un cacho de no sé de mole con arroz pues no 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 amas de casa personas que cocinen en el hogar si a ustedes no se les ocurre nada que preparar en casita o algo así pues estos vídeos son para ustedes aquí es poniendo a volar su imaginación y aprovechando todos esos restecitos todos esos sobrantes que tenemos en nuestra casita en nuestro refri hay guardados y pues bueno amiguitos vamos a empezar pelando estas zanahorias cortándolas en cuadritos pequeños junto con la papa y también esas hojitas de acelga que se ven deliciosas vámonos amiguitos continuamos con nuestra sopa de sobras ya terminamos de picar bien nuestras verduras vamos a agregar nuestra papa pero antes de eso pusimos agua a calentar aquí no lleva orden santos tú échaselo vamos a agregar unas pimientas unos cuantos clavos de olor y unas hojitas de laurel después de aquí vamos a agregar nuestra papa ahora sí continuamos 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 vamos a agregar nuestra papa y nuestra zanahoria tratando de mantener el mismo tamaño para que se cosa parejo y también una pizquita de sal vamos a dejar que hierva por un momento vamos a dar unos cinco minutitos y después de aquí vamos a agregar nuestras hojas de acelga y también nosotros que creen mientras estamos buscando todos nuestros ingredientes en nuestro refri encontramos un poco de caldo de pollo que por ahí nos sobró de un guiso que hicimos claro 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 todavía sigue bueno ese caldo por aquí les va a estar dejando el vídeo en la parte de arriba si lo quieren ver bueno a nosotros se nos antoja esta sopa de sobras con algo crujiente que lo que vamos a hacer también nosotros encontramos una poca de tortilla en nuestro refri y pues vamos a partirlas finamente en tiritas y vamos a freír las vamos a tratar de imitar una sopa azteca también próximamente les vamos a traer ese vídeo está perronzote vamos a ir friendo esa tortilla amigos amiguitos han pasado siete minutitos ya como ven nuestra verdura ya casi está cocida por completo ahora vamos a agregar un poquito de caldo que tenemos ahí en nuestro refri bueno pues ya saben esta sopa la pueden acompañar pues con lo que ustedes quieran con lo que ustedes quieran pueden agregarle unos cachitos de brócoli otros cachitos de calabaza de calabaza también chayote chayote también o sea granitos de lote todo 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 lo que esté a su imaginación pueden agregarle también quizás que unas pocas de de salchichas pueden agregarle también unos cuantos champiñones es lo que encuentran en su refri por eso en este vídeo no van a encontrar los ingredientes específicos amigos por lo mismo porque nosotros no sabemos ni siquiera qué es lo que le estamos agregando simplemente estamos improvisando pero va a terminar siendo un manjar bueno qué es lo que vamos a hacer ahorita ya agregamos el caldo vamos a dejar que hierva que dé un hervor y después de que dé el hervor vamos a agregar nuestras acelgas ya están picadas no tan finamente porque obviamente pues a la hora de que se cosa pues se va a arrugar no y pues se puede deshacer si le agregamos muy finamente si no quieren agregar la acelga también pueden agregar espinaca vamos a verificar el sazón y si es necesario agreguen un poco de de consomé de pollo en polvo o una poca de sal y pues casi casi ya probar mis santos así es vamos a probar después de esto amigos y a disfrutar exacto exacto nosotros vamos a agregar un poquito de pollo que también tenemos ahí desmenuzado para acompañar nuestra sopa ustedes la pueden acompañar igual ya sea con pollo con carne de res de puerco con un bistec con lo que se les ocurra menos frutas creo que frutas no ni tampoco chetos ni acá con codorniz también oye fíjate que se pueden agregar unos huevitos hervidos ahí también unos huevitos hervidos y así los coces así tal cual exactamente los coces y ahora más los pelas y a comer ya saben estamos dando ideas solamente se que pongan a volar su imaginación gente querida como ven ya está hirviendo nuestra sopa de sobras ahora vamos a proceder a agregar nuestra acelga ya saben esta acelga pues es opcional nosotros la tenemos en nuestro huerto y se la vamos a agregar lo pueden sustituir por brócoli por espinaca por lo que ustedes quieran es un colorcito verde exactamente vamos a darle unos 5 minutitos de hervor y después de ahí vamos a proceder a sacar ya nuestras hojas de laurel y pues ya casi casi vamos a servir mi gente así que nos vemos en unos 5 minutitos y continuamos amiguitos amiguitos vamos a empezar con nuestra deliciosa sopa vamos a crear una poca de tortilla ya frita un poco de pollo ya desmenuzado y claro que sí nuestra sopa de sobras qué delicioso qué delicioso se ve esto eh miren nada más qué combinación tan más perfecta vamos a darle otro toquecito extra con un poco de cilantro ay 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 y un poquito de limón luego ahorita que está bien caro ay 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 esta no es sopa de sobras mis santos esta es sopa de ricos canijo incluso aquí pueden agregar una poca de cebolla también finamente picada o hasta incluso rábanos rábanos exacto ajá tipo pozole y eso pero pues ha llegado el momento de probarla vamos